sí hombre sí hombre pongámosle 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 henry llanes cuánto se trabaja con cuando se trabaja con metal hay que usar guantes y si si no así es que es muy cierto saludos a la banda paul paz cuánto necesita para los cables don riner así es que ahí no le puedo hacer número yo hermanito paul porque fíjese que pues no andamos ahí en la onda del precio ni ni qué es lo que van a comprar los muchachos sino ahí no 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 tengo si yo podría ser unas medidas como decir de aquí lo que le digo es de que cada cuarto tiene dos tomas corrientes y un y un switch estos son seis tomas corrientes y tres switch seis tomas corrientes y tres switch eso es lo que tiene entonces de ahí pueden ya la caja ya está ya tiene una caja con dos break que tiene aquí la amiga reinita de la amiga reinita correcto sí entonces pero fíjese que ahorita el hermano el hermano el hermano elder de pilas la danta va a venir con creo que venir con el técnico que va a mandar el hermano el precio de libertad va a mandar el técnico para trabajar ahí en la casa de orfilia entonces por eso decía de que él puede más o menos dar un presupuesto ahí aquí no más que puede venir ya a ver la casa de reinita y así dar un presupuesto sí hombre sería bueno ya le queda reinita solo con los switch ahí tras 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 del lujo ajá dice hay un gatito yo le mando los cables porque si mando dinero luego se lo roban el gatito ladrón el dice el hermano lesmer david hernández acá andamos con todo papá dice llegó el nueve llegó el nueve david hernández david el nueve falso el nueve falso paul pa yo le voy a enviar unos centavos con elder está bien oiga le va a mandar unos centavos con elder dice bueno no sé si es a reinita o es a mí para el comprometido cómo está la cosa bueno pero igual igual bueno estoy viendo a usted pero él no dice a quién supone que es para el proyecto va para el proyecto de electrificación en la casita de el hermano lesmer dice que se apunta con cien va se apunta con cien para este proyecto de electrificación de la casa de reinita entonces yo lo que pienso es de que si el técnico que manda el preso de libertad puede hacer aquí en la cotización de este de cuánto de cable y pues y en cuanto lo hace todo eso entonces que se puede aprovechar ahí que va a ir a trabajar en el proyecto es y que también se venga para acá va o será que o será que ya o es que usted ya sabe hacer ese trabajo papi no sabe pues chica y no es el mero en la soldadura usted pues no bueno ajá paul paz dice a reinita le enviaré un dinerito con elder perfecto perfecto con él de la mandar un dinerito ese es el de un amigo el que nos está ahí colaborando también en el proyecto él le vendió un dinerito dice que le parece no estamos pues aquí estamos aquí estamos firme reinita mire le enviaré un dinerito le va a servir reinita sí el amigo paul si le va a mandar dinerito es porque como no sabe hacer la sopa marinera entonces ahí verá que hace usted vea hermano paul paz como no sabe hacer la marinera entonces hay que mandarle los centavitos está bueno hermanito para dice paul para ella o para el proyecto de luz correcto correcto hermanito correcto y aquí estamos bromeando hombre el mando no esquil mando es una palabra que quiere decir tranquila y todo eso hermanito pero no sé si es que estás como tirando algún venenito no sé no sé no sé pero si entendemos que significa la palabra esquil mando verdad lorenzo y mene bonita tarde amigos saludos a la distancia dice lorenzo